Entonces yo creo que hoy, como confederación, vamos a respaldar hermano ministro, hermana viceministra, vamos a respaldar todas las acciones que ustedes hagan, pero siempre y cuando que coordinemos en todas las acciones. Eso es lo que pedimos y estamos seguros de que a partir de ahora, de esta firma de convenio, empezaremos a trabajar juntos para que el Estado boliviano y la educación principalmente salga atrás. Por eso es importante, de que no solamente la responsabilidad va a ser de la Junta o del Consejo Educativo, no, tienen que estar ahí nuestras organizaciones sociales, tienen que estar ahí nuestras Bartolinas, tienen que estar ahí nuestras UCB, tienen que estar ahí nuestros interculturales, tienen que estar todas nuestras organizaciones sociales, porque todos son padres y madres de familia y todos tienen ese derecho de reclamar, de mejorar, de ayudar, de coordinar y eso va a fortalecer nuestra educación. Por eso creo que es importante cuando nuestro hermano presidente Lucho viene trabajando, lo primero en la unidad, lo segundo en la parte productiva, en la parte económica, en la mejora de nuestra educación, en la mejora de la salud, y nosotros como Ministerio de Educación tenemos un desafío grande de llegar al Congreso Educativo Plurinacional, de realizar ese Congreso Educativo Plurinacional. Y a partir de eso tenemos que tener una mirada diferente en el tema educativo y eso tenemos que trabajar entre todas y entre todos, y nuestra CONALJUVE ahí tiene que estar presente igual. Por eso, nuevamente quiero agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a todo el Comité Ejecutivo de CONALJUVE, a los representantes de cada una de nuestras juntas vecinales de cada departamento, y entre todas y entre todos tenemos que salir adelante. Hermanos, hermanos.